Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, aquí estoy de más. Otro vídeo más hablando sobre LinkedIn. Ya sabéis, durante todo este verano estaré hablando de LinkedIn para aportaros mucho más valor, muchos más consejos y que empezar septiembre petándolos, buscando trabajo o buscando nuevos clientes a través de LinkedIn que os aportará muchísimo valor. Antes de nada, acordaros que si tenéis cualquier tipo de duda pues me la dejéis justo debajo, tanto si me veis en Facebook como si me veis en YouTube. Y también que no se te olvide compartir estos vídeos que al final les va a servir si no te sirve a ti pues le puede servir a más gente, ¿vale? Hoy voy a comentaros cómo editar el tema de las comunicaciones. El tema de las comunicaciones en realidad a lo que se refiere es en LinkedIn cuando te abres el perfil tiene notificaciones que te llegan por mail. Es bastante cansino el tema de los mails porque lo tienen activado con muchísimas preferencias y si lo tienes de forma automática pues te van a llegar millones de mails por cualquier cosa. Entonces si quieres no sufrir este atasco de la bandeja de entrada de mails que muchos de ellos no te sirven para nada pues hay que editar un poco el perfil. Entonces no es muy complicado porque tan solo tienes que irte aquí justo en el dibujito que aparecerá. Bueno, yo como estoy con la cuenta de prueba pues ya sabéis, no tengo foto. Entonces aquí donde pone privacidad y configuración pues le daríais a gestionar y aquí en gestionar pues podéis cambiar un montón de cosas. Pues cambiar desde la privacidad, información de tu cuenta, etc. Aquí en comunicaciones sería donde está el tema este tan coñazo. Le darías aquí a cambiar para primero si quieres si quieres un poco recibir pues más notificaciones, etc. Todo esto que veis son cosas activadas y mails que te van a mandar. Entonces puedes cambiarlo aquí e ir cambiando pues bueno que te mande un extracto a semanal o que te mande solo uno o el recomendado que es bueno pues el que al final te va a crujir todo el mail. Entonces yo os recomiendo que si no queréis estar todo el rato dando coñazo pues que os tendréis un coñazo que le deis a desactivado siempre. Aquí está aquí detalles y aquí desactivar, desactivar, desactivar y así con todo porque así no sufriréis tantos mails porque yo que lo tenía activado pues tengo todos los días un maravilloso mail de LinkedIn dando el peñazo. Así que es un poco peñazo esto. Y luego pues si queréis podéis tenerlo activado no hace falta tenerlo como lo estoy poniendo yo. Pero luego también podéis la información que podéis cambiar pues quien puede enviarte notificaciones y quien puede enviarte los mensajes. Pero para hoy quería explicaros la frecuencia de correo electrónico que es algo fundamental y que os recomiendo que lo editeis porque si no vais a tener todo el puñetero día e mails de LinkedIn sobre cosas, la más varias pintas y ni te digo cuando ya empecemos a trabajar con los grupos pues va a ser mucho más pesado todavía. Así que pues nada si tenéis cualquier duda pues me la dejáis abajo acordaros compartir estos vídeos esto cosilla tan seguramente habrá alguien sufriendo muchísimas notificaciones por parte de LinkedIn y no sabes dónde configurarlo ¿vale? Y acordaros darle a like tanto si me veis en Facebook como si me veis en YouTube compartir, compartir es vivir como dijo ese refrán no sé si me lo estoy inventando y nada como ya sabéis que me gusta a mí siempre siempre despedirme hasta el vídeo de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!